¿Qué es lo que le ofrece esa empresa a la sociedad y qué es lo que le ofrece esa empresa a los trabajadores? Y la empresa va a encontrar más o menos éxito no solamente por el producto que ofrece, que ya va a ser estándar, sino por el valor que le da a la sociedad. Esta tarde fue parte de lo que yo hice, es constituir al tiro un directorio y un directorio bueno. Y hay mucha gente muy contactada y buscando cosas que hacer. Entonces si uno tiene un buen proyecto, eso es lo que uno hace esta cuestión, nosotros tenemos un directorio y nos contamos una vez cada dos meses, tampoco es bastante exigente. Entonces quizás como consejo yo creo que buscar a lo mejor a una persona conectada, que voy a llamar a dos personas más conectadas y armar un pequeño comité que te permita como acceder a contacto. Cuando nosotros captamos a un cliente, le decimos al cliente, elige tú una fundación y ellos eligen una fundación, o en Tarauco iría a elegir la fundación de Tarauco, le dijimos que no digamos, pero eligen fundaciones en la zona donde están sus trabajadores, que le damos también la opción a ellos. Luego tenemos gente que nos hace la logística y agarramos a una persona y él constituye una pyme en el fondo para darnos servicios a nosotros, y nos factura a nosotros, y nosotros le compramos el camión y se lo prestamos para que nos dé el servicio. O sea tratamos de crear también un poco de bienestar y nos interesa mucho ser una empresa modelo en ese sentido también. Así que filosóficamente yo creo que es un poco engloba el cuento, o sea la empresa con un rol mucho más activo en el bienestar social. Yo creo que yo estoy muy convencido de que puedo cambiar el mundo, y yo creo que esa cuestión es potente. No voy a hacer un gran cambio, sí, pero creo que puedo hacer una cuestión en Chile, ya ha generado 370 millones, y puedo llegar digamos al millón de dólares, a los dos millones de dólares, y puedo llegar realmente a generar una máquina que genere plata, y esa cuestión es potente. Entonces con ese convencimiento yo creo que sigo capaz de convencer gente, entonces yo creo que es clave el convencimiento que uno tenga lo que está haciendo, y le permite motivar gente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.